La ciudad de Oxnard quiere saber de ti para ayudar a moldear el futuro de las instalaciones de sus parques y las actividades recreativas. En las próximas reuniones interactivas en la ciudad deseamos escuchar su opinión a medida que establecemos la visión, las prioridades de la comunidad y desarrollaremos un plan de acción para los próximos 20 años. Las reuniones serán tanto en inglés como en español y mixteco. Las reuniones comienzan el 9 y 10 de enero de 4 de la tarde a 8 de la noche, ambos días. Eres bienvenido a llegar en cualquier momento y espere quedarse unos 30 minutos. Ambos talleres tendrán la misma agenda y actividades de discusión. Elige la fecha del taller que más te convenga. El miércoles 9 de enero el taller tomará lugar en el Centro Comunitario del Sur de Oxnard, en el 200 este de la calle Bard. El jueves 10 de enero el taller tomará lugar en el Oxnard Performing Arts Center, en el 800 de la calle Hobsonway. Ayúdanos a mejorar los parques de Oxnard para ustedes y sus vecinos. Ven al taller comunitario y haz oír tu voz. Obtenga más información en el Oxnard.org y haga clic en el enlace del Plan Maestro de Recreación y Parques en la parte inferior de la página. Si no puedes asistir en los talleres comunitarios, responde a nuestra encuesta en línea disponible en la página web del Plan Maestro de Recreación y Parques. Gracias. 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 Gracias.